Daniela Epi los saluda desde Clovis, California Que hermosa tarde soleada, un clima maravilloso Y nos encontramos aquí nada más y nada menos que en el Old Town de Clovis, California Porque hoy a las 9 de la mañana se dio inicio a este mega evento que va a durar dos días El Big Cup Day Seguime, seguime Te voy a ir mostrando poquito a poquito como estamos viviendo este Big Cup Day Aquí desde Clovis, California Una cantidad de gente increíble, sombreros maravillosos Y por supuesto, hay de todo un poco, no solo sombreros Ok Agradecemos a Mike que hoy está en la producción de este vivo Y aquí vamos, estamos buscando sombreros Tenemos vestidos Cuadros Tenemos globos, pero donde están los sombreros Quiero ver sombreros ¡Gracias! 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 Bueno, me encanta esta bicicleta, pero seguimos en busca del primer puesto de sombreros en el Big Hub Day. El primer puesto de sombreros que encontramos en este Big Hub Day. Este primer puesto de sombreros, pero yo ahora sí me voy a probar y quiero que ustedes me digan cuál me llevo hoy. Y respira más y se ve, es más única, es más este... ¿Me veo bonita? ¿Vos qué decís? Claro que sí. Oh, me encanta esto. ¿Y qué precio tiene para todos los que nos están mirando en vivo a través de las redes sociales aquí en el Valle Central? 30 dólares. 30 dólares, no más. Es barato 30 dólares, es muy económico, un hermoso sombrero. Guau, me encantó este, me encantó este. Estoy en busca del mejor sombrero de algún stand. Este no se me mueve, este está fantástico. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. ¡Qué hermosa tarde de calor! Nos tuvimos que sacar un poco, desabrigar un poco porque estábamos así, acaloradísimos y bueno, con este cartel del fondo del Beast Up Day nos despedimos de esta tarde maravillosa aquí desde Clovis, California Nos esperamos mañana con más novedades y no te olvides que mañana también a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde vas a poder disfrutar otro día de Beast Up Day aquí en Clovis, California Los saluda Daniela Epli Nos vemos esta noche con un resumen de lo que vivimos hoy aquí ¡Hasta la próxima!